Gracias por continuar en sintonía con 1 más 1. Si conecta en este momento le damos paso a nuestra segunda entrevista de la mañana. Para ello nos acompañan, desde muy temprano han llegado a este estudio, Leóncia Ramos, que es presidenta del Comité Nuevo Renacer de Cotuí. Es un conglomerado, una articulación, una asociación de campesinos del Cotuí, de manera concreta que vienen a hacer una denuncia. Y a ella le acompaña Ludovino Fernández y Ramona Osoria de Jesús. Gracias por acompañarnos esta mañana, doña Leóncia. ¿Ustedes amanecieron aquí o vinieron hoy? No vinimos hoy. Oh Dios mío. ¿A qué hora salieron de Cotuí? A las cuatro y media de la mañana. Madre mía. ¿Y qué es lo que ustedes quieren denunciar? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros lo que queremos denunciar es que hemos estado denunciando, porque no es la primera vez que lo hemos denunciado, el proyecto de Barrigol y nuestras comunidades, que desde que instalaron la empresa Barrigol en nuestras comunidades, por las comunidades que han quedado debajo de lo que es la presa de cola del Yagal, hemos venido reclamando que nos dejaron sin agua, sin río y sin agua, porque teníamos dos ríos principales, en uno de ellos entraron lo que es la presa de cola del Yagal, que es el Yagal, y Maguaca, que se sumitrataba también del río Yagal, ha quedado como si fuera un cadáver. ¿Por qué? Porque el río, el Yagal sigue siendo, transmitiendo por debajo esas sustancias tóxicas que tiene la presa de cola del Yagal. Tenían nomás de 21 cañadas, desaparecieron, tomábano agua de pozo de las cañadas, y nosotros hasta este momento hemos venido reclamando esa situación que nos han dejado ahí debajo, que no debieron dejarlo. ¿Ustedes quieren que nos reubiquen? Nosotros venimos reclamando una reubicación digna y justa, y una indemnización, porque ya en los años que la barri lleva entralada en nuestras comunidades, no terminó el agua, nos dañó los ríos y las cañadas, no ha dañado nuestra salud, la producción agrícola no tenemos nada, entonces nosotros también solicitamos que nos den una indemnización por los daños. ¿Y cuántas familias están afectadas por esa situación? En las cinco comunidades, seis comunidades, que hemos tenido luchando, hay 450 familias de un censo que realizó Isaac Conde cuando estaba en Energía Inmigo. Antonio Isaac Conde. ¿Y las autoridades le prometen algo? ¿Actúan o no? Bueno, cuando eso nos prometieron que nos iban a reubicar, hicieron el censo con una institución que se llama Cotedo, y ahí llegó el cambio de gobierno, y lo que fue la pandemia, quedó suspendido el proyecto que llevábamos, ya hubiéramos visto la tierra, todo eso, se hubiera dado, entró el nuevo gobierno, con el nuevo gobierno estuvimos reuniones con Antonio Almonte, se reunió con nosotros, quedó de volverse a reunir para tratar lo que era realmente la reubicación, y hasta se fue y nos dejó esperando. Ya, y ahora llegó Joel Santos. Ahora llegó Joel Santos. Tiene ese tema pendiente. Oiganme, explíquenme lo siguiente. Ahí, antes de la Barri World, existía la Rosario Dominicano, que había explotado el oro. Exactamente. Siempre estas empresas han dicho que toda la gente que estaba bajo el área de influencia habían sido reubicadas, y que lo que pasaba era que estaban invadiendo de nuevo esos terrenos. Cuéntenme ustedes. ¿Ustedes quieren decir algo? ¿Ustedes quieren decir algo? Comenzando con Rosario Dominicana, porque Barri dice que Rosario Dominicana no hizo daño a nosotros. ¿Quién ha hecho? No ha hecho daño a nosotros, es Barri Gold, porque Rosario no nos hizo daño. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros éramos ricos, los pobrecitos éramos ricos, antes de llegar a Baje. Pero cuando ya llega a Baje, todo se va muriendo. Mueren los ríos, mueren las cañadas, muere la producción de cacao, que ya ha disminuido un 60%, que era la producción legal del campesino como nosotros. Entonces, como dice la compañera, queremos una reubicación digna, seria, honesta. Ser presidente de la República y Barri, ¿qué son los culpables? Barri no es la culpable. Rosario no es la culpable. Culpable es Barri y el gobierno, porque nosotros dejamos el documento en el 2017, en la mesa del presidente de la República. Entonces, gana Abinader, pues seguro encontró eso ahí. Seguro no nos quemaron los culpables. Y ustedes se han reunido con el presidente Abinader. Han solicitado algún espacio y no han sido recibidos. A los pobres es más difícil la cosa. Mira, República Dominicana, que ustedes lo saben de memoria, el pobre es pobre, tiene su nombre. Si nosotros había, si allá había habido personas como un general o un capitán, etcétera, etcétera, nosotros quizás no teníamos hasta temor de decir, si esa gente se meten en problemas. Pero nosotros hemos sido destruidos por los gobiernos y por barrigón, porque ninguna no han hecho daño de ahí para allá. ¿Qué dice Barri ahora con ustedes? ¿Qué dice Barri? Barri, que para dar un empleo, para darle un empleo a un joven, de la comunidad, hay que pelear caimente con ellos. Pero viene uno de San Critova, otro de San Francisco Macorí, otro de Santiago, eso lo entrañó a mí. Doña Leoncia, el plan de lucha de ustedes, ¿qué han hecho? ¿Con quién se han reunido? ¿Quién no le ha recibido? Bueno, nosotros, ahora que caminamos, pero quiero decirle algo con respecto a la Barri, a la Rosario cuando decía él, que la Barri se encarga, Juana Barceló, de ocultar lo que es la presa de cola del Yagal, con lo que fue Rosario Dominicana. Porque cuando se le habla del problema que tenemos con la presa de cola del Yagal, que ya se venció, y que después de eso le han subido muchísimos metros para seguir tirando de perdicio, y todavía piensan seguirle subiendo 10 metros más hacia arriba. Usted sabe el riesgo que es eso, porque hay otros países que han colapsado la presa más pequeña que esa, ¿qué será esa que es más grande? Y que no está bien construida. Entonces, la Rosario a nosotros no nos hizo daño porque trabajó del otro lado de la Loma, y nosotros vivíamos en la otra parte opuesta. Y las comunidades que se fueron fueron otras, no nosotros, no tuvimos nada que ver con Rosario. La que sí nos ha hecho daño es la Barri, igual pueblo viejo, la que ha ido a invadirnos y hacernos daños, y a destruirnos. Y como decía Ludo Vino, la Barri no es la culpable, sino el gobierno, porque es el que tiene que velar por la vida de sus ciudadanos, que somos nosotros, que debe luchar por la vida de nosotros, porque tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho al agua. Entonces, por eso nosotros, porque un gobierno tras otro, viene y no resuelve nada, y se hace opuesto a los problemas de nosotros como campesinos. Si no, aquí nada más en este país se ve el oro y el dinero que produce el oro. Tampoco lo invierten en las comunidades. Ustedes dicen que cuando estuvo Antonio Isaconde, en minería, se hizo un censo. Sí. Y además hubo un compromiso. Sí. ¿Cuál era el compromiso? Se hizo el censo. Después que se hizo el censo, volvió y se rectificó el censo. Ahí fue que determinó en el 2019 la 450 familias. Ya ahí estaba depurado el censo. También sacó una comisión para que fueran a ver la tierra con una doctora. Tierra donde podrían ser reasentadas. ¿Dónde están esas tierras? Visitamos Abonao, visitamos Angelina, y esa tierra la encontramos camino a la cueva de Sevilla. En un lugar que se llama Guanábano. ¿Y de quién son esas tierras? Esas tierras eran de varias personas. Y ahí ellos lo invitaron hasta el señor. El señor llevó los documentos, todo. Para comprárselas. Para comprárselas. Y asentaron ustedes. Sí, pero ahí llegó el problema de la pandemia y ahí se paralizó el proyecto. Y después de eso nadie... Nadie no ha dado la mano. Ni siquiera Antonio... Antonio Almonte habló con nosotros. Nos visitó, conversó... ¿Qué le dijo? Que sí, que volvía a tener una reunión más extendida para aclarar la situación y no volvió. Ya, y ahora hay uno nuevo. Sí, ahora hay nuevo. Por eso nosotros decidimos caminar a pie. Salí un grupo de personas mayores, no una multitud, sino un grupo de personas mayores en reclamo del derecho a la vida que estamos exigiendo. y vinimos aquí, fuimos al Ministerio de Energía y Minas porque hay un nuevo que... Joel Santo. Joel Santo. Nos recibió una comisión, también nos trasladamos y dejamos un documento, nos trasladamos a Medio Ambiente, también Medio Ambiente nos recibieron y luego nos trasladamos a la Presidencia. Allá nos recibió la doctora María del Pilar Díaz. Ella trabaja en el Ministerio de José Ignacio Paliza. De la Presidencia. De la Presidencia. Ella nos recibió y nos dijo que nos iba a instalar una reunión con Paliza, que no sería el jueves, porque fue el miércoles que fuimos, pero sí que no que nos lo había avisado. Y hoy tenemos 10 días esperando esa respuesta y no nos ha llamado. Cogió los teléfonos de nosotros, tanto del sacerdote que andaba con nosotros, de Ludovino, de Ignacio y nos dijo que nos iba a llamar. Hemos estado esperando esa llamada, pero como ustedes saben, los gobiernos todos son iguales porque este ha hablado del cambio y que todo iba a ser diferente, pero todo ha seguido igual. Para ustedes, para nosotros. Ludovino se ríe. Díganme, ¿por qué usted se ríe? No, porque el cambio no se ha visto. ¿Cómo va a ser? No. El cambio está peor. Eso no es cambio. Por eso, en la historia, a ustedes no hay que decirle eso, pero la historia lo dice, francamente. ¿Qué sería la historia? que este gobierno había dicho, sí, hay que reubicarlos porque están sufriendo y están en un peligro. Si esa presa se deriva. La presa de cola, para que la gente sepa, con un permiso, es la que almacena los residuos de la explotación minera y eso incluye cianuro. Cianuro es un químico altamente peligroso para la salud humana y vegetal. Y entonces, se hace la presa para proteger, para que no llegue a los ríos y a las comunidades. Como una base de contención. Pero que puede explotar en algún momento, como ustedes han dicho. Sí, pero hay algo, como decimos. Y da pena y vergüenza que el país sepa esto, lo que está haciendo Bari. Hay un caño que le llaman Arroyo Toro, que el agua de la presa, cuando están atacados, la tiran por ahí y va el río Maguaca. Y si un animal está tomando agua, se muere. Como se le ha muerto varias, varias cabezas ganadas a Juan Galvez Polanco. Que eso no, no, porque es que se le ha muerto y nosotros hemos llevado, le hemos llevado muertas a a relaciones comunitarias. Ahí. Y son tan irresponsables que un veterinario que había dijo que esa vaca moría en de garrapata. Bueno, señores, sepan ustedes que este espacio está abierto para canalizar sus denuncias. Yo supongo que alguna instancia del gobierno le va a dar respuesta a lo que está planteando. Joel Santos es un hombre muy sensible ante los temas sociales. Ojalá escuche esto o lo vea por las redes sociales y ojalá pueda intervenir porque es un asunto que la autoridad gubernamental le corresponde. igual ocurre con el Ministerio del Medio Ambiente que está que debe velarnos solamente por la naturaleza sino esencialmente por los humanos. Es lo que podemos decirle y agradecerles a ustedes que hayan madrugado y que han tenido este espíritu de sacrificio como el que han tenido. En otra ocasión volveremos con ustedes y le vamos a dar seguimiento al tema. Vamos a buscar la opinión de de estos organismos estatales a ver lo que opinan sobre esto. A ustedes damas y caballeros se nos acabó el tiempo y el lunes estaremos aquí de nuevo con ustedes con otra entrega de este que es su programa Uno Más Uno. Pásenla bien el fin de semana y cójanlo suave. ¡Gracias!